Todo sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que al parecer dejaron expuesta muchísima información que México desconocía, resumida con manzanas, con comprensión y cariño para todos ustedes. Antes que nada vamos a explicarles qué fue lo que pasó. El día de ayer, jueves, Loret de Mola, en su capítulo número 96, reveló que los sistemas de cómputo del ejército mexicano fueron hackeados. Esto por un grupo internacional de hackers conocido como las Guacamayas. Y lograron obtener 6TB de información contenida en miles de correos electrónicos. Ahorita hablamos del por qué lo hicieron, pero mientras, me gustaría decirles que esto no puede ser como muy tomado a la ligera. Ahorita pasamos a la parte de los documentos. Pero, ¿qué tan peligroso es que es considerada la mayor revelación de documentos en seguridad nacional y la mayor vulneración al gobierno mexicano en su historia? Claro, esto no fue personal hacia México. De hecho, ya comentaron que se hizo a varios países, ya se lo habían hecho a varios países. Y, como les comento, al final del video les voy a explicar el por qué están haciendo esto. Primero vamos a hablar acerca de los documentos que extrajeron de estos correos electrónicos. En estos correos electrónicos se encontraron temas como la verdadera condición de salud del presidente, informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, redes de vínculos, seguimientos a personas de alto nivel, como por ejemplo el embajador de Estados Unidos. Una situación contra el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional, que bueno, así lo describe Loret, ahorita yo no estoy en mi punto de vista. Discrepancias entre versiones oficiales y realidades entre, por ejemplo, elementos que han fallecido en diferentes operativos. También hay mucho acerca de las precarias condiciones que hay en la seguridad en las aduanas. Uso de aeronaves oficiales, contratos del Tren Maya, contratos del aeropuerto de Tulum, en fin, muchas cosas. Sin duda, la secretaria de la Defensa Nacional se ha tornado en una de las instituciones como más importantes en el gobierno actual. Y es por eso que me parece muy grave, y debería de parecerles muy grave a muchos de ustedes, que un grupo de hackers haya logrado vulnerarla. O sea, estamos hablando del ejército. Se filtró información del gobierno. Ahora, también, algo que respeto muchísimo de esta situación de Latinos y todo esto que está dando a conocer esta información, es que decidió no dar nombres acerca de los elementos que han participado en operaciones de alto impacto. Y me parece increíble, me parece súper bien, por seguridad de los mismos. Porque, pues, de por sí, se tiene una obligación cuando estás en el activo de no dar a conocer tu identidad militar como para que alguien más llegue a darla a conocer. Pues, la verdad, es que está medio manchado y eso se lo respeta un poquito a Latinos, ¿eh? A ver, vamos a comenzar con este tema. El primero, la salud del presidente. Latinos dice que una aeronave del ejército mexicano tuvo que ir por el presidente a su rancho, que se encuentra en Palenque, Chiapas, porque estaba muy grave. Y de ahí lo trasladaron al hospital central militar que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Independientemente de si te cae bien o no te cae bien el presidente, yo no entiendo cuál sería el afán de mentir. O sea, al final es un ser humano. Y, además, no sería el primer presidente que está hospitalizado o que lo interviene médicamente por parte del hospital militar. También así que digas, pues, es que está bien joven, como porque se enferma. Pues, no, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es por qué no dar cuenta o por qué no dar cuentas claras a la gente sobre lo que realmente está pasando. O sea, genuinamente creo que cualquiera con dos dedos de frente lo entendería. Igual y muchas personas no lo justificarían por su discurso de austeridad. Que decía, yo no me voy a trepar en aeronaves militares, siempre me voy a ir en vuelos comerciales, miren mi yeta blanco. Pero, pues, aunque juzguen esa parte, o sea, aunque tengan un juicio sobre ese discurso que tenga el presidente, pues aún así se entiende. Yo lo entiendo. Pues es el presidente de México. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Un señor que no está precisamente en la flor de la vida. Tampoco me parecen a mí descabelladas sus 10 consultas, su doctor privado, su cardiólogo privado, su cateterismo, ni tampoco su hospitalización, ni sus 28 terapias físicas. Porque al final es el presidente. O sea, ¿cómo nos esperaría que traten de salvar la vida del presidente? ¿No? Aquí les digo, el problema no es, no creo que sea el hecho de que le hayan dado esta atención médica. El problema es que no va con su discurso. Y creo que eso es lo que a mucha gente le molesta. Porque, a ver, después de eso, después de que estaba sucediendo todo esto, pues había andado tuiteando que era una revisión de rutina, que el cateterismo fue fruto de estudios de rutina que hacen cada medio año, cuando pues ahora sabemos que no. Entonces, ¿pa' qué? Pues obviamente también creo que no veían venir que iban a hackearlos. Y antes de eso también fue diagnosticado con gota el 1 de septiembre del 2021. Y en diciembre del año pasado también fue diagnosticado con hipotiroidismo. Y bien lo dice Loret, la verdad, no podemos estar en desacuerdo con él sobre esta parte. La situación de salud de un presidente no tiene por qué ser privado, menos en un Estado democrático. O sea, si se esconde esa información, ¿dónde queda la transparencia? Si me explico, no estoy en contra de que se le haya dado atención médica al presidente. Ya lo dije, o sea, me parece que es lo que se tenía que hacer. Pero entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Cuál es el punto de ocultar todo esto? Ahora, también se habla del caso del culiacanazo, ¿no? Súper polémico, la detención de Ovidio Guzmán. Como pueden recordar, y si no pueden recordar, yo les recuerdo, esto sucedió el 17 de octubre del año 2019. Yo estaba de servicio. Parte de los documentos que se dieron a conocer fue un parte informativo sobre lo que sucedió en esa fecha. De acuerdo a esta parte, a las 15.15 horas, realizaron la detención de Ovidio Guzmán. Y además, estaban complementando una orden de aprehensión, girada el 2 de abril del 2018, por la Corte Federal de Colombia en Estados Unidos. O sea, no nada más era buscado en México, también era buscado en Estados Unidos. Por delitos de delincuencia organizada y, pues, muchas cosas que todos ya conocemos. Es parte de nuestro vocabulario diario. No quiero que me censuren el video. Pero, pues, todas esas cosas que ya son muy comunes en nuestro México lindo y querido. A las 15.17 horas, los militares invitan a Ovidio a que se comunique con sus hermanos para que cesen la hostilidad. Y los hermanos de Ovidio comenzaron a amenazar a los militares y a sus familias. Y fue a las 19.30 horas de ese mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que dejaran libre a Ovidio para que ya se acabara todo, pues, todo este lío. Y, pues, no hubiera más fallecidos, no hubiera más disputas, no hubiera absolutamente nada. Loret de Mola, este lo califica como un... Ya se dio a conocer el documento en el que el presidente dobló las manos ante el crimen organizado. La verdad es que también eso me parece bastante exagerado porque toda esta información ya lo sabíamos. O sea, ya sabíamos que él había ordenado que liberaran a Ovidio. Ya sabíamos que los militares lo habían hecho. O sea, que sí lo habían aprendido. O sea, todos lo sabíamos. Se mostró el video de la detención. Entonces, la verdad es que este documento para mí no tiene absolutamente nada de nuevo. Lo que sí fue nuevo fue que en la versión que se dio a conocer al público dijeron que habían fallecido ocho personas cuando en realidad fallecieron nueve. Ahora, vamos a hablar acerca de las aduanas. En los documentos también revelados muestran que cuánto personal hay en las aduanas para garantizar la seguridad en los diferentes puentes fronterizos. Y muestra uno que me parece como bastante alarmante. Muestra justamente el de Cancún. Últimamente me siento peleada con que me gusta Cancún. Me caen bien la gente de Cancún. Pero he escuchado tanto Cancún últimamente. Bueno, en estos documentos se muestra cuánto personal tienen por hora y por terminal. Y muestran la gran carencia de personal que existe. Y además, el ejército tiene conocimiento de que tiene carencia de personal. Porque en el documento están mostrando cuánto personal tienen y cuánto es el ideal para poder operar. Ellos dicen que deberían contar con 56 y cuentan con 14. Y algo bastante alarmante es que a veces solamente cuentan con tres elementos por hora en Cancún. Ahora, hablemos de la superdíspota del secretario de Marina. No me parece como tal una superdíspota. Igual y ese era el fondo de la carta. En esta carta dice Loret que se perciben como las diferencias que tienen cada uno de los secretarios respecto a la seguridad del aeropuerto de Ciudad de México. Este documento apenas se reactó el 22 de junio de este año. O sea, no tiene mucho. Y el secretario de Marina le comenta al secretario de la Defensa Nacional lo siguiente. Dice que no es cuestión de números, que no están buscando protagonismos. Y que él solamente está buscando con esta carta que se logren coordinar ambas instituciones para que puedan lograr los objetivos de cada una de ellas para con la seguridad del aeropuerto. Esto es obviamente para mucha gente que igual no entiende cómo es esto. Pero secretario de Marina y secretario de la Defensa Nacional son dos cosas completamente diferentes. A la sede natural le corresponde la Fuerza Aérea Mexicana. Pero la secretaria de Marina es secretaria de Marina. Yo no entendería cuál es el trasfondo de esa carta. Y sí podría entender que debe haber como ahí algo. Solamente porque el secretario de Marina le dice como de Oye, te quiero aclarar que el fin de mi carta no es tener una bronca. Entonces yo creo que sí se podría dar por entendido eso. Pero al final tampoco me parece como la super disputa de ¿Qué hubo? ¿Lo arreglamos en póker o qué? Porque entre grado y grado... Bueno, para terminar, de acuerdo de Loret de Mola, el equipo de Latinos sigue investigando los 6 terabytes de información que se obtuvieron por parte de este hackeo. Que se espera que se encuentre información aún más relevante. Ahora sí, vamos a hablar del por qué los hackers decidieron hacer esto. ¿Cuál era su objetivo? Ellos dicen que este ciberataque masivo también fue dirigido a los ejércitos y policías de Chile, Colombia, El Salvador y Perú. Y el objetivo es que la gente conozca que en estos países se pone a la militarización como el motivo principal para realizar acciones en contra de los sistemas informáticos gubernamentales. Para este grupo de hackers, el poder militar está detrás de los gobiernos civiles y democráticos, los cuales impulsan modelos de estado narcoparamilitar en algunas regiones de Latinoamérica. Y esto termina dando pie a que existan grupos armados ilegales. En una carta que publicaban en internet, dijeron lo siguiente. Siglos de violencia y dictadura. Siglos de que el futuro y la vida estén en manos de genocidas psicópatas. Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror. Ahora, por si todavía hay gente que está pensando que esto es fake news, ah, ah, esto no es fake news, porque el presidente en la mañana confirmó estos documentos ya, confirmó el hackeo. También dijo que están usando a Loret de Mola para difundir estos documentos y que pues al final todo esto ya era de dominio público. ¿Pero realmente esto era de dominio público? ¿Tú sientes que sí? Porque miren, yo ya lo dije, lo del Culiacán eso se sabía. Se dijo y se confirmó en su momento. Pero a ver, todo esto, todo lo demás, ¿lo sabías tú? Yo estaba adentro y no lo sabía. Y si tú no lo sabías y yo no lo sabía, ¿realmente esto se puede catalogar como dominio público? O sea, ¿dominio público digno de un Estado democrático que promete transparencia en todos estos datos? Este fue mi punto de vista, no sé qué opinen. Los leo en los comentarios. Yo soy Alexa Bueno.